Los deportes en ORT Noticias Cualquiera que sea la responsabilidad que esté ya dispuesto a cumplir el día de hoy Si desde temprano se levantó, si desde las 6 de la mañana nos está siguiendo a través de esta edición de ORT Noticias Si en este momento está integrando en esta tercera hora Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que a través de nuestras diferentes plataformas Esté acompañándonos o nosotros, que nos permita acompañarle a usted Bien, pues saludos también a la región Cañera a través de YP Allá estamos llegando con toda nuestra energía de la información Y todo lo que a detalle tenemos en esta segunda oportunidad de los deportes Vamos a hablar del tema del balompié a nivel internacional Porque el día de ayer se llevó a cabo el otro partido que estaba pendiente La llave semifinal dentro de la actividad de la Major League Soccer Esta de la MLS is Back Que se está celebrando todo en la zona de la península de la Florida Específicamente en la zona de Orlando, en el centro de esta península de este estado norteamericano Bien, pues el día de ayer el equipo de Orlando City derrota 3 goles por 1 a Minnesota Orlando City que está fungiendo prácticamente como local Aún y cuando no hay aficionados en las gradas de los escenarios que están llevando a cabo Donde no hay absolutamente ninguna influencia que tenga que ver Más que el simple hecho para el Orlando City de estar en casa De estar en su propio clima De estar si bien concentrados en una burbuja Que esto es importante decirlo Ellos no están saliendo de la concentración Pero bueno, pues están en su terreno En su clima, repito Es donde se sienten más cómodos Y así que continúan como serios, serios candidatos Para quedarse con el título de este mini torneo Que de manera creativa se inventaron en la Major League Soccer Y la verdad, como se lo comentó el día de ayer Y lo platicábamos también en el deporte A través de EXA Pues ha cuajado bien comercialmente hablando Así que ayer Orlando City derrota 3 goles por 1 a Minnesota Para que venga ya lista la gran final Todavía le queda algo de historia Es una ventana que se abre Para que los dos equipos que están en esta disputa Por el título de este año 2020 Que será por un lado el Timbers Que recordamos dejó en el camino al Filadelfia Y por el otro lado el Orlando City Entonces la final será el martes Martes 11 de este mes de agosto A las 19 horas con 30 minutos Vamos con información de lo que sucedió en Europa En la Europa League Primero, porque ya hay historia sentenciada Ya lo que se escribió Y con esto quedan listos los cuartos de final Se jugaron los partidos de vuelta de los octavos Y bueno, que fue lo que sucedió el día de ayer El Wolves, el equipo de Raúl Alonso Jiménez Y con gol de él, de tiro penal Ejecutado de manera magistral Aparte tuvo dos, tres pinceladas De las que en cuanto a regularidad ya tiene En su nivel con este equipo del Wolverhampton Pero el gol, repito, que anotó Mediante la vía del tío penal Bueno, pues fue también ejecutado de manera magistral Si se realza por ser un jugador mexicano Que sigue también como tal A la alza Y que sin duda No se va a quedar con el Wolverhampton No, si usted tiene pensado Seguir viendo a Raúl Alonso Este atacante mexicano Que también será de materia de selección nacional Y que será, creo yo Un heredero de las glorias Tal vez, ¿qué le gusta a usted? De Cuauhtémoc Blanco Obviamente en otra posición De Chicharito Hernández Con un nivel diferente Y sobre todo una potencia Y muy importante Y una presencia dentro del terreno de juego Que en personalidad, obviamente Pues nunca van a ser dos jugadores iguales Como dos seres humanos no son iguales Pero sí parte de un legado importante De goleadores de nuestra selección nacional Y de lo que mucho hemos adolecido A lo largo de la historia Esto también es un hecho De lo que hemos adolecido definitivamente Y que pues están centradas las esperanzas Del fútbol mexicano Y de Gerardo del Tata Martino Para que sea un referente Tanto en el proceso eliminatorio De la CONCACAF Como en la fase final de Copa del Mundo De Qatar 2022 Así que el Wolves gana 1 por 0 a la Olympiacos Y con esto deja el global final a su favor Dos goles por uno Por otro lado el Basel Completó la labor que había ya arrancado Como visitante después de haber vencido Como a domicilio como tal Como visitante Tres goles por cero al Frankfurt Y ayer ganó 1 por 0 4 por 0 al final Global final Entonces, ¿cómo quedaron los partidos Dentro de los cuartos de final? Son los siguientes El Inter de Milán Estará el próximo lunes Enfrentando al Bayer Leverkusen Manchester United Será local ante el equipo del Covenoff Este encuentro será el lunes también Para el martes dos partidos Shakhtar contra el Basel Y el Wolves contra el Sevilla Son partidos a eliminación directa Es como se definió en esta nueva normalidad O nueva modalidad Por lo pronto para este año Nada más No piense usted Si es que causase algún impacto positivo Que justifique el hecho de dejarlo así Porque están las razones Para evitar ya tantos viajes Que no haya tanta movilidad Entre los equipos Entre naciones y naciones Pero si esto pega Como se dice coloquialmente Si le da Y le reditúa Algo interesante A la UEFA Pues lo van a dejar así Pero creo Y les soy honesto Para mí es solamente por este año Por la causa de la pandemia El COVID-19 Así están las cosas Y así quedaron ya Los partidos de los cuartos de final Repito A eliminación directa Es knockout Como se dice Knockout round Dentro de la Europa League En la Champions El día de hoy Se retoma actividad Y bueno Pues el Manchester City Va a enfrentar al Real Madrid Este partido es a las 14 horas Dos de la tarde Tiempo del Centro de México El Real Arremar contra la Corriente Porque aparte de que va abajo Dos goles por uno En el parcial global Juega de visitante No va a ser sencillo El actual campeón Del fútbol español Va a tratar de Sobre todo Esperar Lograr un buen resultado Y que si en este caso Da la cara Por el fútbol español Pues que sea De alguna manera Ostentando ya El título Que esto le da Por lo pronto Garantizando Que el próximo año En la versión 2021 Este también En la Champions League Pero hoy Será este partido Al igual que la Juve A esa misma hora La Juventus de Turín De Cristiano Ronaldo Estará recibiendo A León también Remando contra la Corriente Pero la ventaja Es que la Juve es local Pero solamente Eso es lo que tiene de ventaja Recuerde usted La Serie A Team La cerró Pues a atrás pies No fue sencillo No fue como otros campeones El caso del Liverpool O del Manchester Perdón Del Liverpool O del Bayern Múnich Que en sus propias ligas Arrasaron Donde pues Por mucho y lejos Se quedaron Con el título Y muchas jornadas Antes de que terminara La temporada No fue así Para el equipo De la Juve Entonces no cerró Con buen nivel Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Pero de la mano De Cristiano Ronaldo Todo puede pasar a favor Y hoy No dudo que La Juventus Va a dejar fuera Al León de Francia Me quedan dudas En el pronóstico Entre el Manchester City Y el Real Madrid Aquí si repito Me quedan dudas Para mañana Barcelona contra Napoli Este partido A las 2 de la tarde Al igual que el Bayern Múnich Contra el Chelsea El Bayern creo que ya tiene Casi todo listo Para celebrar El avanzar A la siguiente ronda Los cuartos de final Los cuales por cierto Ya están definidos Dos 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 llaves La de la Atalanta Contra el Paris Saint Germain Y el Leipzig Contra el Atlético de Madrid O sea Quedan solamente Por conocer Cuáles serán Las otras dos llaves De cuartos de final Que van a salir De nuestros enfrentamientos De estos También esa knockout Es muerte súbita El que gane El partido Es solamente un juego Ese es el que va a seguir adelante Solamente esta modalidad Es para este Año 2020 Avance el reloj Son las 8 de la mañana Con 19 minutos Vamos a hablar Del Guardianes 2020 El torneo De la Liga MX Vamos acostumbrándonos Para no tener que estar Extendiendo tanto Al decir Guardianes 2020 Pues estamos hablando De la Liga MX De la primera división Del máximo circuito De nuestro balompié Etcétera, etcétera Bueno El Guardianes 2020 Ayer arrancó Con la fecha número 3 En jueves por la noche Primero Pachuca venció 1 por 0 A Querétaro Y Cholos de Tijuana Empató a 0 Con los Tigres Del Tuca Ferretti Para hoy Un total de dos partidos En Ecax Estará recibiendo Las Águilas de la América Y Mazatlán FC Enfrenta como local A los Diablos Rojos Del Toluca Para mañana Los partidos Son tres programados Cruz Azul Contra León Rayados Recibe a Santos Chivas Recibirá Al equipo de Puebla Y el domingo Dos encuentros No habrá No habrá Lunes por la noche Entonces Ya hay inconsistencia En el tema De la programación De los partidos Porque se había dicho Que siempre habría Un partido Lunes por la noche Pero no lo va a haber En esta ocasión Entonces Dos encuentros Que cierran En esta jornada Número tres Si otra cosa No sucede Porque sería En este caso Pues la primera Que no vería Modificaciones Ni en cuanto a días Ni horarios De alguno O dos partidos Así que Pumas Contra Juárez Y Atlético San Luis Recibirá Al equipo De los rojinegros Del Atlas Quienes están En Pues con esta crónica De una salida Anunciada En caso de que No logren Resultados positivos Uno Sin duda es Rafa Puente Junior Con el equipo De los rojinegros Del Atlas Y el otro Se dice Aunque me parece Para algunos Pudiera ser Muy osado Pensar El hecho De que Luis Fernando Tena Dejara La dirección técnica De las Chivas Pero Si esto No se da A favor de las Chivas Y me refiero No solamente Un empate Si no gana Entonces creo que Estaría entrando En un terreno Bastante complicado Luis Fernando Tena Del cual seguramente Nadie Nadie quiere estar En otra información Hablando del emperador De los deportes El automovilismo Este fin de semana Se corre El Gran premio Del 70 aniversario Así se llama Y será en el circuito De Silverstone Sigue siendo Como favorito Luis Hamilton Para salir De hecho las prácticas Se están llevando a cabo En este momento Está corriendo De manera magistral Mañana serán Las de clasificación Y el próximo domingo A las 8 de la mañana Con 10 minutos La gran carrera Repito Luis Hamilton Sale Perdón Como favorito ¿Por qué? Porque para empezar Pues está corriendo En su propio En su propio país Es un circuito Que domina El cual por cierto Ya tiene un récord De grandes premios Ganados Para un piloto En su propia nación Entonces Pues todo apunta Para que venga Un segundo título Consecutivo Me refiero Dentro de lo que ha sido Este inicio De la temporada De la máxima categoría Del deporte motor Así que Bueno Circuito de Silverstone Una vez más Y aprovechando todo esto También recuerda Es una nueva normalidad Que será ajustada Por lo pronto Para este 2020 Dada la pandemia Del COVID-19 Donde hay algunos circuitos Que verán Dos carreras consecutivas No sé qué tan atractivo Le pueda realizar O le pueda hacer A un piloto O a los pilotos En lo general El otra vez Estar sobre todo En una superficie Que ya la conocen Por lo menos Se dieron cuenta De que Los 38 grados Celsius Que se dieron En la pasada Edición Del Gran Premio De la Gran Bretaña El pasado domingo Donde se reventaron Neumáticos Donde la proeza De Bueno Por un lado Fue gloria Para Lewis Hamilton Que llegó con tres ruedas Y para otra Valtteri Bottas Que desafortunadamente Tuvo que entrar a Pitts Y cuando iba en el segundo lugar Perdió prácticamente todo Y quedó fuera de los puntos Entonces Pues será también Ese atractivo De ver Si ahora Las estrategias De las escuderías Se presentan de otra manera Hasta aquí los deportes 8 con 22 Vamos a una pausa comercial Regresamos con Sonrisa de Viernes Para continuar aquí Con NRT Noticias Con Claudia Vázquez Feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!